Amarte como te amo Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un felito Ya no sé qué sé, para que estés fiel Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar en portugués, prender a un francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Tocarte para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Mientras la cosa punto com Por qué hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das lindas noticias Y ya no sé qué sé, para que estés fiel Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar en portugués, prender a un francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Seré un beso, no quiero Seré un beso, no quiero Viendo esa cosa, punto com Quiero que no te falte nada